¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Aplausos! Este son es el primer son del álbum En Alimento The name is Fon Apidin And he's Personally my My most loved son It's a collaboration with George Clinton I'm Fon Cali Bringing some funky for your back One two three three Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach La Noticia La Noticia Vengüenza es a ti, tú no te conviene Tanta finura te da dolores de cabeza Saben que la tanda es lejana Tí, 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 desde temprano Cuma, tí, tí, tí Todos los días, tu medicina Yo a ti te quiero, tú eres la mía Tú, yo me llevo a ser punky Pa' que te quites el estrés Tú, no te preocupes Si llega, pica, pica, pica El que lo traje se ha sonado, se ha sonado Toma papilina con punky Pa' que de suerte esto Pa' que te quites el estrés Whoa! ไมarian, toke x6 Vengito, 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 vengala Vengito, vengito, vengala Vengito con punky Vengito, veng blogs Put your hands up, put your hands up Put your hands up, put your hands up Put your hands up, put your hands up Put your hands up Why do I say booty ¿Y cómo no me voy a cortar? A ti. Yo te reconozco. Vamos a ripiarlo con funk en la disco y tú verás. Todo lo malo se te quití. Tira tu con fu... Verás que el perreo es bueno para tu salud. Sacude sin piedad, dale. Que eso es lo bueno que tú tienes. Tu calientas cuando te conviene. Yo a ti te conozco de hace rato, a mí tú no me engañas Y lo de Martina se derota A ti te alimentaron con guarado Tú tienes toda la maña y yo la proteína en mi de fuerza Lo que llevas es Funky Pa' que te quite el estrés No te preocupes si te la pica, pica, pica Desde la otra vez sazonado, sazonado Toma tu aspirina con Funky Pa' que te sueltes todo Funky 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 Put your hands up Put your hands up Put your hands up I want to hang up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Say freedom is the need of your free You are free to shake your room and your soul tonight Woo I want to hang up Yeah Maseado Hee Oh 5